Música Amigos de que hacemos hoy, les mando un saludo bien grande a todos los niños que nos están viendo en Morbito y este programa es especial para las niñas de Morbito, ya después tenemos otro para los niños pero hoy vamos a ver Belly Dance, estoy segura que les va a encantar Pues yo agarro mi fajilla de monedas y me la pongo y estoy lista para bailar Belly Dance, ¿eh? ¿Qué les parece? Música Para que sepan todos los niños que nos están viendo que no nada más la danza breve es para las niñas grandotas o para las señoritas No, miren, cuatro años Cinco Y yo creo que es muy buena ahorita para todas las niñas porque existe la oportunidad y hay que aprovecharla porque, miren, les da desde chiquita, digamos, los encaminan en un arte, en un camino artístico Por otro lado, es un ejercicio, porque todo el día es importante que los niños en general practiquen ejercicio entonces es una excelente manera de ejercitarlas Y me imagino que va a haber así niñas chiquitas que también bailan súper bien Llevan, no sé, un añito de bailar, seis meses y bailan increíble La danza árabe viene del antiguo Egipto Esta danza la utilizaban las vírgenes para bailarle a los dioses De una danza hacia la fertilidad Es algo muy interesante, ¿no? Pues vamos a bailar Música ¿Saben qué, amiguitos? Les tenemos una sorpresa Porque aquí Eli nos va a hacer el favor de regalarnos tres inscripciones A las tres niñas que nos escriban primero Tienen que escribir al correo que aparece aquí en la pantalla Y con eso van a ganarse sus inscripciones para que vengan a tomar clases con Eli Les va a encantar, niñas, anímense Y a las mamás de las niñas también porque de verdad las voy a preparar muy bien para el futuro Es un arte, es un ejercicio y en determinado caso puede ser una profesión Entonces es algo súper conveniente Así que venganse a bailar, a todas las niñas les encanta bailar, ¿no? ¡Sí! Bueno, pues vamos a seguir bailando ¿Qué les parece? Música 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 Bueno, amiguitas, pues yo voy a seguir bailando aquí con todas estas niñas Y quédense aquí en este programa de ¿Qué hacemos hoy? Adiós Música 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 Música